Jornadas deportivas de la unidad educativa primero de octubre del Cantón Guaquillas denominadas Ufredo Coronel la bienvenida lo realizó el profesor de Cultura Física del Establecimiento licenciado Luis Morocho quien habló de la masificación deportiva luego el presidente de la Comisión de Deportes, señor Johnson Peña detalló la importancia de la integración de padres y niños en este importante evento organizado por la Escuela Primero de Octubre señores padres de los niños y madres de la salud es una fiesta de la vida para esta linda escuela vamos a demostrar cada uno de ustedes los talentos que tienen este esfuerzo para el día de mañana en este campeonato señores padres y madres de los niños vamos a demostrar todo con una amistad por el fuerte sanitario, el fuerte sabor el patrón de la jornada, señor Ufredo Coronel manifestó que es importante la participación de los niños y niñas y padres de familia que es importante en esta tarde y en lugar los juegos obtuvidos que va a ser posible la escuela Primero de Octubre a ustedes agradecemos por el compasio que le dan a este evento ustedes saben bien que el deporte no me las mentiras el deporte es salud por eso aquí no se trata de ganar lo importante es repetir como buenos amigos como buenos amigos aquí siempre siempre levantan los casos no el deporte es salud no 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 Por sorteo luego se eligió Niña Deporte, Madrina Deportes y Madre Deportes, quienes fueron ceñidas las bandas respectivamente por las autoridades educativas y el patrono de las Olimpiadas. De esta manera, con la presencia de profesores, padres, familias, niños y niñas de la Unidad Educativa de la Escuela Primero de Octubre, se realizó la jornada denominada Alfredo Coronel de la Ciudadera 18 de Noviembre, Mauro López Teder. Gracias por ver el video.